Cerca de 21 familias invaden desde hace una semana predios de la hacienda Santa Elena de Caucasia. Las personas aseguran ser desplazadas por la violencia y no tener un lugar digno para vivir. Cerca de 21 familias invadieron desde hace una semana predios de la hacienda Santa Elena de Caucasia. Las personas armaron cambuches improvisados donde pasan la noche, a la espera de que la administración municipal les dé una reubicación. Ya cuatro días de hoy está aquí y tenemos, somos 21 familias que tenemos aquí, con ganas de que nos solucionen el problema para dónde meternos. Nosotros aquí no vinimos a robarnos este pedazo ni nada, venimos hasta aquí para que nos reubiquen, en una parte donde nos puedan dar posada nosotros, donde nosotros podamos vivir tranquilos. Tengo seis nietecitos, no tenemos dónde vivir, estamos pagando arriendo ahí en la invasión y pues ahora que se logró esto aquí de esta invasión, yo vine a ver si también me regalan un pedacito aquí también para vivir porque no tenemos dónde vivir. Somos pobres, estamos pagando arriendo, el sueldo que el marido mío se gana no nos alcanza para comer y pagar arriendo. Las familias que invadieron el terreno aseguran ser desplazadas y no tener un lugar digno, para vivir. Algunos están arrendados y el empleo que tienen no les alcanza para sostener el hogar. El de nosotros vivimos tenemos que pagar 200, 300 mil pesos de arriendo, no nos alcanza, por ejemplo yo pues soy mototarcista, me gano diario a veces por ahí cuando mucho 40 mil pesos y tengo que pagar la cota de la moto, alimentar a los hijos míos. La arriendo cuando viene ya uno se sienta apurado, no tiene sino por ahí por ahí 50 mil pesos. Yo voy a tener dos años desde que vine aquí desplazada. ¿Desplazada por qué? Por la violencia y yo fui y declaré y o sea me han prestado las ayuditas pero no nos han alcanzado sino que estamos pagando arriendo. Esto aquí, esto era un basurero, cuando nosotros lleguemos aquí recogimos toda esa basura, la organizamos y vea cada quien tiene su ranchito parado donde no tiene ni hectárea ni media hectárea que cada quien tiene su pedacito sino cada quien pueda meter su familia. Los propietarios de la finca no se han referido al asunto, sin embargo el inspector de policía de Caucasia hizo presencia en el lugar y de manera verbal invitó a las familias a que desarmaran las casas que habían hecho porque estaban invadiendo propiedad privada. Nosotros pusimos plástico, todo tenía su cambuche hasta que llegó el inspector y nos dijo que él iba a tomar una foto que desarmáramos todo. Nosotros le hicimos caso a él, desarmemos todo. Él dijo, vamos para acá venga el señor alcalde y estamos esperándole nada que viene. Las 21 familias continuarán en el lugar y exigen la presencia del mandatario local para que les dé una solución. Pues que nos den una vivienda en que vivir porque eso es lo que más necesita uno. ¿Por qué? Porque el sueldo que uno se gana no le alcanza para pagar arriendo. Lo que nosotros estamos pidiendo es que venga el alcalde a hablar con nosotros porque no lo quieren, la gente de la finca no lo quiere dar espacio aquí.